Porque hace poco que he visto uno Dice así, sí, 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 estuve ayer en su directo Sus vídeos, los vídeos son muy, muy buenos Pero como te decía En los directos, sabéis, como tiene mucha gente Es más difícil de preguntar, ¿sabes? Ese es el problemilla Aquí me, aquí, no sé si he visto un vídeo suyo hoy, aquí Pero... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Espérate Mientras, ¿qué tal? Voy a recomendar su canal de YouTube Que me parece muy oportuno para la ocasión, para aprender Ah, no, escucha, escucha Que digo, que decías tú que estos funny moments Yo recomiendo ver sus vídeos Me dice muy buenas cuando empezamos a darle a Francia Pues no lo sé, no lo sé, Billy No lo sé Hoy ya te dije que hoy era cosa del tren Que estamos estelando tren sin World 3 Nos hemos embarcado hoy en la aventura Mira, aquí tenemos el canal de Top Funny Moments Vamos a ponerlo por ahí Si queréis darle, seguirle, pues ahí lo voy a dejar Pero ya te digo, Flux, que... Que su canal de YouTube me parece muy bueno, ¿vale? Y sus directos también Pero los directos el problema que tiene es que al tener tanta gente Es más difícil de preguntarle cosas concretas Así que para eso mejor Los videotutoriales suyos Que además el propio juego los recomienda Si vais a la parte de vídeos de este juego Os saldrá este canal en YouTube también Pero, pero lo que te voy a decir Ahora es que, Budalupe Vale, perfecto Perfecto Lo que te iba a decir, Flux, es que Mi amiguité, que es guadupano Se lo toma, se lo toma el tío, ¿sabes? Con mucha pasión, ¿sabes? Lo vive Lo vive, tío Y eso me encanta, ¿sabes? Me encanta que lo viva La hace como ilusión, ¿sabes? Que ya Como cuando juega un partido de fútbol Igual que ha gol tu equipo Pues igual el tío con el tren Es que estuve viendo su vídeo ayer Es más, puedes ver sus vídeos en diferido Y además es el señor que me explicó Y me introdujo Un poco la formación de los sistemas de seguridad Que el propio juego no te va a enseñar Que son estos Dice si yo, digo, Budalupe Que estuve ayer con el indicto Ah, que estuviste ayer, sí señor Pues es el que me enseñó Oreja a oreja Tren a tren ¿Sabes? Y eso es lo que me gusta a mí De ese chico Y también que te suyo, por supuesto Le conocí en Trensing World 2 Me enseñó Me enseñó Y ahora sé algo más Porque yo de tren Ya te digo que poca cosa ¿Sabes? Lo que me hace ilusión Es compartir Lo que he aprendido Gracias a él Y estrenar Trensing World 3 Por supuesto que también Hay que reiniciarla Porque el tren No es la nuna del nuestro Hay que reiniciarlo Como estamos hablando Nos hemos saltado Semáforo algo chiquillo No pasa nada Estamos en el centro de formación Dime Dice pues a ver Si me enseñan PMBFG Cursos online Bueno Le puedes pedir Dudas puntuales Yo lo que te aconsejo Es que intentes hacer Lo que te ofrece el juego La formación básica Del propio juego ¿Vale? Que tengas los conceptos básicos Como mínimo De la locomotora Como mínimo Y luego tú le puedes Preguntar por ejemplo Y luego le puedes preguntar Por ejemplo Los sistemas de seguridad De un tren específico Y él no va a tener Ningún problema No va a tener ningún problema En enseñártelo ¿Sabes? Tú te haces los tutoriales Que te ofrece el juego básico Aunque sean sin sistemas de seguridad ¿Sabes? Te lo haces Y una vez que tengas Como funciona la parte básica Ya le puedes preguntar Dudas Oye Buda ¿Cómo son los sistemas de este tren? Y te los va a enseñar Sin problema Estoy convencido Vamos De hecho luego vamos a ver Otros trenes Vamos a ver El IC1 y el IC3 Que gracias a él Lo sabemos manejar también Los trenes para Quiero poner Después de este Cuando se acabe Esta formación Voy a poner Un servicio más De este tren Pero con meteorología dinámica Pero con meteorología dinámica Y luego cambiamos al IC1 y al IC3 Pero del revés Si veréis el porqué Quiero es flush Dice pues yo el 6 Podré jugar al 3 Si señor Yo ahora mismo En la Playstation En la Playstation Que es lo que estamos jugando aquí El Deluxe Esta de oferta Por 53 Que es el que hemos comprado Con acceso anticipado Ya podemos Ya esta publicado Y ya se puede hacer Directito No hay embargo Ni nada Veis Ya vamos Incluso en el centro De formación Con los sistemas De seguridad Activados El día 6 Será más caro 53 es la oferta Hasta el día 6 El día 6 Será más caro La edición de luz Que viene con más contenido No sé exactamente Cuál es el contenido adicional Que quitan y que ponen Pero sé que es el que viene con más En Xbox Dice lo normal Es que habrá que ser En paz Ah, en Xbox Ah, vale, vale Pero en la Play Yo te hablo de la Play Yo te hablo de la Play En Xbox Dice día 6 Ah, amigo Jolín, pues espera Está clarísimo Si es la primera vez Que vas a jugar Sí, te recomiendo esperar Pero yo es que ya había jugado al 2 Y ya tenía nociones básicas Y además había comprado Contenido adicional Y yo no pude esperar Y lo pagamos ya Y te hablo del precio Del precio en PlayStation Store El precio en PlayStation Store La edición del Lux Ahora mismo es 53 euros Que está rebajado De su precio normal Que será más Que será más Claro, claro La deluxe La estándar ya Imagino Imagino Pues esa es mi recomendación Si es la primera vez Que vas a jugar Y te lo ofrecen Que probarlo gratis Espera y prueba Lo gratis Está clarísimo Está clarísimo Pero yo como ya venía Practicado No lo pude evitar Y lo compré al final Pues cuarenta y poco Y creo que diez euros menos No hay mucha diferencia Lo que pasa es que te vas a perder Por ejemplo El Javelin Te vas a perder Uno de los trenes Bala esos El Javelin Que va con el sistema Francés e inglés Que si yo todavía No lo sé llevar Pero ese viene La deluxe Y en la estándar No El Javelin El azul ese Que es el tren Bala azul Que ahora seguro Que lo vemos por aquí pasar Ese en la estándar No viene Me parece Así que Si sabes Si sabes manejar La deluxe directamente ¿Vale? Porque viene con más Contenido adicional Si no sabes manejar Y tienes la oportunidad De probarlo gratis Si está clarísimo El azul Dice Javelin Si el azul El azul Ahora te lo enseño Si seguro que pasa por aquí Además Y es el último vídeo Que tiene Que tiene Tofani En YouTube El último vídeo Habla de Javelin De los subs Dice el azul Con punta amarillo Ese Ese Exactamente Ese En la normal Creo que no viene Nos vamos a pasar un poco Bueno no pasa nada Vamos a pasar un poco Vamos a pasar un poco De este Y vamos a hacer un poquito más rápido Que antes O si le dais para atrás Pues lo veis bien Y ya está Todo esto va a estar disponible En mi YouTube Mi YouTube es este Pues si lo quieres Darle al follow También Amigo Yo en mi canal De YouTube También he subido Vídeos De De Trenching World Dos Del anterior Este no Del anterior Y este Estará también Y este Directo Estará Enterito En YouTube También Íntegro Con sus Con sus F también Estará Íntegro El directo Con sus F también Como la que nos ha pasado Antes Y luego quiero poner Muy buenas tardes Señor Paco Muy buenas Muy buenas tardes Hoy estamos estrando Trenching World 3 Que lo compré ayer Y empezamos Con lo de la cabina Ah 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 Está ahí Está ahí Está ahí Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Al botón Dice Llévame Llévame Te llevamos Y dos Dice El Deluxe Viene con cuatro paquetes Sí Entre otros Eso Que es lo de Solz Que es la Sudeste High Speed Que es la que vamos a poner Después Que se puede usar Este tren Y el Javelin También Luego vamos a poner Eh Y los Chus Dice los tengo todos jeje Sí Pero todavía No están disponibles O sea Si tenía Sender Havelin En el 2 Al menos en consola No están disponibles Para el 3 Yo tengo Yo tengo del 2 La hora punta de Londres Tengo Por ejemplo Que me acuerde Arosa Eh El último que me compré Es el del tren basculante Del Talante Ramper Entre otros Algunos más Tendré Pero eso es lo que me acuerdo Ahora estamos yendo Un poquito más de prisa Porque ya Porque estamos Con el Acabando este capítulo El centro de formación Que se nos ha quedado Un poco a la mitad Chiquillos Y queremos avanzar Hacer la ruta Con clima dinámico Que va a estar muy chulo Y De momento vamos a seguir Con este tren Pero en vez de Formación En ruta En ruta normal De momento En una KMC Porque como soy un PKT Este directito Lo he medio preparado Lo he medio preparado Porque si no Lo he entrenado Que podríamos decir Igual que los coches Yo normalmente Le doy a Gran Turismo A los coches Y entrenamos las carreras Pues aquí igual Pero con el tren ¿Y los flujos? Dices que pone Incluido Contraín Simbol Y me sale Claro Pues no lo sé Que no lo sé Ahí no te puedo No te puedo especificar Que a tanto no llego Yo lo que si te confirmo Es que la edición de luz Viene con Con la licencia Para las dos consolas En mi caso En mi caso La de luz Viene con la licencia Para Play 4 Y Play 5 Imagino que El Xbox Era algo parecido ¿No? Para Xbox Nueva y la antigua Imagino Pero no lo sé Si yo te puedo aportar Un poco de información Sobre el juego De lo que estamos viendo En Play 4 En Play 4 Ya Es más o menos Como la X Normal de potencia Más o menos Si Si no te gustó Aquí lo que puedes hacer Es reclamar La devolución Si no te va a gustar Pero no sé cómo funciona Porque tampoco He reclamado nunca Nada de eso Cuando pagas Pues ya has pagado Y te olvidas Ya Es lo que te digo Ya has pagado Pues se acabó Lo que estaría bien Lo que estaría bien Es algo por ejemplo Como Google Eso Google lo hace bastante bien Con la tienda De Google Play ¿No? La de los móviles Tienes como un ratito Como para probar Y si no te gusta Lo puedes devolver En 15 minutos O algo así Esas son las consolas Que yo sepa No existen Eros Plus Dice a conducir Tremes Dijo A conducir Y estaría bien Y estaría bien Ahora vamos a las puertas Vamos a la siguiente Está cerquita la estación 6 millas Esos emotes Bueno Sí señor Y bien hecho también Primero ahí a hablar Y luego puedes turrar A emotes Lo que quieras Sí señor Muy bien hecho También Por esa parte Hombre Si va a hablar Tampoco te pasa Pero mientras que no hable Pues puedes jugar Con los emotes Lo que quieras Incluso puedes desbloquear Algunos Con los puntos del canal Sin hacer sub Ni nada Con los puntos del canal Te puede tocar Alguno al azar Es que mira que bonito A mi lo que me alucina De estos flux Es que En la PS4 Que no es el hardware Más moderno Se ve de lujo Así que si en la PS4 Normal se ve de lujo En la Xbox normal Pues imagino que también Y tanto en la PS5 Como en la Xbox nueva Pues se verá mejor Y en el ordenador Pues alucinarás Si tienes un ordenador potente Si tienes un ordenador potente Pues alucinarás ya Pero aquí lo que hay Es lo que hay Y en la PS4 no hay más No hay pasta No hay plays Bueno plays alguna más Debe haber Pero lo que es pasta No hay El cambio gráfico es brutal Y eso es positivo Eso es positivo Esa es la normal O la nueva Esa es la normal ¿No? Es que de Xbox Es menos chiquillo Supongo que será la normal ¿No? La que equivale A la Play 4 Digamos ¿No? Aproximadamente La normal ¿No? Pues si ya te digo Si en la Play Pues ya te digo Si aquí en la Play 4 normal Se ve de lujo En la Xbox normal También vas a notar La diferencia Del 2 al 3 De 3 sin 2 al 3 Y evidentemente En la nueva generación Pues se verá mejor Y en el ordenador Pues todavía más Pero yo Particularmente Que no me convencía mucho Ni la idea He quedado satisfecho Con el cambio gráfico El cambio generacional Del juego en sí He quedado satisfecho Va a ser hardware Antiguo ¿Eh? Luego vamos a poner Vamos a acabar Este centro de formación Luego vamos a ir Con este tren Pero ya un servicio A un horario normal Con clima dinámico Para que veáis Que es una maravilla eso Que eso a diferencia Del anterior Luego lo vamos a ver Luego vamos a ver Eso Vamos a ver El 3 y el 1 Los dos Después Quería acabar Este capítulo Es hasta donde he llegado Es hasta donde he llegado Hasta el 3 y el 1 Hay otros trenes Que todavía no Si Bueno La talent 2 La se manejar Del Dressing World 2 ¿No? Pero Ahí no he llegado Con este Y este Tiene un aire Este tren Tiene un aire Al de la Roussauer Que también está aquí Por cierto El de la Roussauer De Londres Ahora apunta O Roussauer En inglés Del Dressing World 2 El de la Roussauer El de la Roussauer El de la Roussauer Tiene muchas líneas extranjeras Francia Alemania Londres Los desarrolladores No sé exactamente De que país son No lo sé De Londres De Wettel Pero sí que es verdad Que se echa de menos Contenidos de otros países Como España Que también tiene trenes El ave Entre otros Que se parece al ICE Es hermano de ICE El ave es hermano de ICE Es cierto Que se echa de menos Y lo raro Es que no se le hayan propuesto A lo mejor En este lo ponen Ya hablaré Con Con ese chiquillo Que dice que es Bueno dice que es No es que lo es Que es embajador del juego Dice no sabía Que eran hermanos Pues yo tampoco Pero me lo ha hecho Un amiguité Que sí que sabe más De trenes que yo Y sí Son primos hermanos El ICE 3 Y el ave Luego vamos a ver Esos dos trenes Los dos No el ave El ICE 3 Y el 1 Los dos Lo que se va a hacer Dice que se da en el aire Claro Le damos puertas Y nos dirigimos al siguiente Y fíjate Fíjate Flux Tío Que yo juego Generalmente a los coches Al gran turismo Juego a los coches Por lo general Pero lo que te va a sorprender Es que Gente que conozco De los coches Le gusta también el tren Y eso me deja Alucinado Porque este juego Es muy específico Para la gente Que tiene cerca Cerca a los trenes O que O información Sobre ellos Y me sorprende Que gente Que juegue Normalmente a los coches Les mueve también Este tipo de juegos Buenas tardes Dice Buenas tardes A vos Señor Suso Aquí estamos Estando Tracing Worldless En la Play 4 Que se ve muy bien Se ve muy bien Nos está gustando Pero si soy PkT de gt Suso En el tren No te cuento Doble Doble pkt Doble Por dos Pkt por dos Si señor Que grande Que grande Espérate que viene El semáforo Y nos lo vamos A saltar La verdad Yo creo que lo que no entiendo Es porque te pones El semáforo Aquí justo detrás Del túnel Macho No lo entiendo Hay cosas que no entiendo Aquí está el semáforo Antes nos lo hemos saltado Chiquillos Antes lo hemos saltado Por hablar Ya está Claro que sí Claro que sí Haces muy bien Si puedes Gratis Está clarísimo Además ya sabes Que este juego Es muy caro En DLC Es muy muy caro Pero ¿A dónde vas? Que nos pasamos Que nos pasamos Que brutos que somos Mira ese De la izquierda Es el Javelin Ese Ese todavía No lo he probado Ese todavía Lo que coste Que no lo he probado No Estaría bien También Pero no No hay No Estaría bien Algo de multijugador ¿Verdad? En este No Tampoco Es un juego Para un solo jugador Mira dice Lobo Suso Dice Lobo Que este Se parece A los trenes Vascos Impresionante Que estaba por aquí Antes Dijende de Matorral El tío Lobo Si se viene Me ha dicho Se parece A los trenes Vascos Se jolín Que guay Suso SR Dice Ahora Desconecte Y regrese Desconectamos Posición Neutro Reiniciamos Aquí Que nos dice Desconecte Las luces Del testero Las desconectamos Desconectamos El inversor Y quitamos La llave Y ahora Vamos a la otra Que guapo Que guapo Que este Te hace Este que es La tercera parte Del tutorial De este tren Te hace cambiar De cabina Eso está guapo Cuando te hacen Cambiar de cabina Está muy chulo Yo prefiero Entrar aquí Por la puerta Esta Porque ya hemos visto Que Se lo ve a Javi y Fabio El otro día Que la puerta Normal Está un poco Difícil Luego de cerrar Desde dentro Así que Entramos por aquí Y ya está Vamos por aquí Nos sentamos Lo que Bueno Veis Ahora te dice Lo de Conectar La llave principal Nosotros Antes de conectar La llave principal Activamos Los sistemas De seguridad Que esto No te lo dice El tutorial Para esto Ya tienes que tener Algo de noción Que te la hayan Explicado Ahora voy a ser Normal El DSD Normal Y vigilancia Normal Esto no te lo dice El tutorial Y es lo que a mi Me gustaría Que te lo dijera Que te lo hicieran Un tutorial De la formación Avanzada En Madrid No creo En Frankfurt Es más probable Y ahora aquí La ardería Claro Como está Antes La parte Atrás del tren Hay que desconectar Las luces De atrás Las de ¿Vale? Se llaman De cola O luces de atrás Y ponemos Las luces del testero De circulación Diurna Habitamos Las puertas Ahora vamos En el sentido Contrario Pues yo estoy contento Suso Porque la amigueta Que descubrí Jugando al anterior Juego Al 2 Al Transing World 2 Que me enseñó Los sistemas de seguridad Me ha servido Para jugar a este Por supuesto Y este Lo que estoy contento Es que hay un salto gráfico Importante Respecto del 2 Al 3 Incluso la Play 4 Normal Y eso me ha gustado Suso SR Dice Fue en un aeropuerto En un aeropuerto Suso SR Dice Guay Por eso estoy contento Porque yo soy Pecate De tren Suso Lo sabes bien Dice Y el cambio climático Eso lo vamos a ver después Eso lo vamos a ver después Con un horario Con este tren Exactamente Esto es La parte del tutorial El tercer paso Que nos habíamos quedado Como a la mitad Venga Vamos a acabarlo No vamos a hacerlo bien Efectivamente El cambio climático Es otra cosa Antes era fijo ¿Vale? O lluvia O lo que sea Pero fijo Tú decías lluvia Pues llovía ¿Vale? Pero Ahora lo chulo Es que es dinámico Que eso lo vamos a ver después Que mola mucho La verdad O sea que Exactamente Las nubes volumétricas Que son las novedades También exactamente Vamos caña a tren A ver si es cierto Las luces de la cabina Antes de que sea tarde Ahí ¿Qué dos plus? Dice y también no sé más Su uso SR Dice el que den Un simulador De trenes En la casa Que va muy guapo Este juego Si Yo ya te digo Su uso Amiguete Que conocí Debe tener alguna relación Con los trenes Más de cerca A ver Y el tío Y el tío Lo vive Y el tío Lo vive Y eso es lo que me encanta A ver Que Igual que nosotros Le ponemos la pasión A los coches Mi amiguete Tío Le pone la pasión A los trenes Y eso es lo que me encanta De él Y gracias a él Ahora sabemos más Si no No Si aparece por aquí Pues ya le diremos Ya le diremos Bueno que ya lo hemos Ya lo hemos presentado Ya hemos dicho quién es Pero bueno Como es que nos pasamos Venga hombre Espérate Ay Bueno No pasa nada chiquillos Estamos al principio Estamos descubriendo Estamos de domingo De relax en el tren Descubriendo Trainsing World 3 Habrá que mejorar Por supuesto No somos perfectos Ni mucho menos No somos perfectos Oof No somos perfectos Ahora vamos en el sentido contrario, sí señor. Chulísimo. Chulísimo. Esto no va a ser oro, esto va a ser plata por lo menos. Bajada afuera ahora, pero creo que no. Ay, dale aquí hombre. Bajada afuera. A ver si nos va de las manos el tren, eh. Ay, que lo veo, ay. 700 metros. Vale, esto sí que es cuesta para abajo, eh. Vamos a confirmar si hay que estampar por si acaso. A ver a dónde lo lleva. Ah, nos lleva en el sentido contrario. Ah, ahora hay que darle al revés. Está chulo, lo del centro de formación está chulo también, eh. Buenas capítulos. Estamos ya haciendo los capítulos de este, eh. De la declaración 4, 6, 5. Ahí va. Un agua, una chulada, eh. Un jueguito. Una chulada de jueguito. Para los que les gusten los trenes, ya os digo, estoy satisfecho, eh. Y estamos en PC4 que como os digo ya no es una máquina potente. Y se ve impresionante. El salto gráfico es muy importante del Transient World 2 al 3. Y los en Play 4. Vamos, vamos. El a Play para confirmar los semáforos flux es con el círculo. Supongo que el Xbox será parecido. Para confirmar semáforos o el SIFA es con el círculo. Por debajo de 100 hay que confirmar semáforos. O el hombre muerto. O SIFA que se le llama también. O vigilancia. ¿Y los clubs? Dice, ¿por qué obre muertos? Porque vamos con, porque, pues, porque es, digamos que es lo que te dice que, que el maquinista no se durmió, no le pasó nada. ¿Y por qué vamos con los sistemas de seguridad activados, flux? ¿Y los clubs? ¿Me dice A, OK? Porque vamos con los sistemas de seguridad activados. Y te, y te, y te lo pide que lo confirmes. Tanto lo del hombre muerto como de los semáforos. Bueno, los semáforos no te lo dice, lo de los semáforos te lo tienes que saber, que por debajo de 100 le tienes que confirmar justo al pasar un semáforo en ámbar. Pero el hombre muerto, o el SIFA, o vigilancia, eh, si te has visto, con la señal acústica es que aparece en amarillo, que ya has visto ahí varias veces. Y visual, en el HUD. Muy buenas, Sergi. Dice, buenas tardes. Muy buenas, señor Sergi, mi diseñador de GT favorito, sí, señor, ¿qué tal? Hoy estamos esperando Transing World 3. Hoy estamos de relax, Sergi. Hoy estamos a tu estilo. Sergi nos diseña diseñitos de relax. En vez de correr carreras nos diseña diseñitos de relax en el Gran Turismo. Pues nosotros echamos de relax, pero con el tren. Estelando Transing World 3 en la Play 4. Que está muy, muy bien. No, no, te hago un resumen rapidísimo, Sergi. Te hago un resumen rapidísimo, Sergi. Yo tuve, la primera incursión a los trenes fue en Transing World 2020, ¿vale? Que no es el anterior a este, sino el anterior al anterior. Ese, en su día, lo dejé. ¿Por qué? Por no saber, por no tener ni la más remota idea. El del anterior a este, que es Transing World 2. Descobré al chiquillo que ahora es amiguillo. Que es Guda, el gudalopano el tío. Que le pregunté todas las dudas que tenía antes de comprar el juego anterior, Transing World 2. Y me ayudó muy bien. Y después ya profundizamos y nos hicimos amiguetes. Y me enseñó más sobre los sistemas de seguridad del tren. Y gracias a él, sé un poquito más de trenes, tampoco mucho más. Soy un PKT, por supuesto. Pero grandes y energéticos, soy PKT. Aquí, por dos. PKT por dos, ¿sabes? Pero gracias a él, ahora entiendo más cosas de trenes. Pocas, pero más. Y me ha motivado a comprarme el 3. Claro. O sea, ya te digo, si tú coges este juego sin saber, ya te digo lo que pasa. Que lo dejas aparcado. Que es que me ha pasado a mí, ¿sabes? Si coges el juego sin saber, lo dejas aparcado. Por eso yo pregunté, el primero que tuve lo dejas aparcado. Especialmente, eso es lo que pasó en el 2020, que es el anterior al anterior. Luego, antes de comprar el 2, pregunté para comprar, pregunté para comprar, antes de comprar. Y después, pues, estuvimos charlando más y me hice amiguete de chiquillo, de Guda. Y me enseñó los sistemas de seguridad. Con lo cual, hace más interactivo jugar con el tren, ¿sabes? Y entonces empiezas a aburrir menos. Y gracias a él, pues, 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 me ha molado un poquito más. Y ayer mismo me compré este, que es el nuevo, Trensing World 3. Que se ve de lujo. En comparación al anterior, se ve de lujo hasta el A4. Luego vas a flipar, porque tiene hasta cambio dinámico y todo. Cambio de clima dinámico y todo. Como no es gente, pero en tren. Ahora estamos haciendo un poco de formación, explicando y charlando con la gente, People. Pero ya estamos de relax, hoy le hemos dado descanso a los coches, ¿sabes? Me hacía ilusión compartir el estreno y lo que había aprendido con el Guda también. De hecho, gracias a él, ahora sé dónde están los sistemas de seguridad de este tren sin que nadie me lo diga. Investigando dónde estaban. ¿Qué pasó? Vale, luego le daremos a Alice, al 1 y al 3, a los 2. Con sistemas de seguridad también. Tanto el 1 como el 3. Y si no, lo podrás ver en YouTube próximamente. Espérate, que a veces sí puedo ir con el tren y dejarte ahí a YouTube a la vez. De hecho ya tienes, en mi canal de YouTube tienes tutorial de dice 3 en Teaching World 2. Dice, no olvides suscribirte en mi canal de YouTube para ver los mejores momentos y por si algún día cierra esto... No, tú, no, tú al gusto, tú puedes ir, volver, o verlo después en diferido o en YouTube, ¿eh? Lo que tú quieras. Puedes ir, puedes volver, puedes verlo después, en diferido. Lo que más te guste. Aquí no hay presión, señor Flux. Ninguna, todo lo contrario. Sergi 4.899 Design. Dice, bueno, pues yo me voy solo entre a saludarte a ver si luego me pongo a hacer algún diseñito. Sí, señor. Es el Sergi. Y los Flux. Dice, no, no iba a irme para ver otra cosa, pero termino el stream. No, a lo que te apetezca, hombre. Sergi 4.899 Design. Dice, un saludo. Hasta luego, Sergi. Nosotros queremos acabar con este capítulo de formación. Usar este tren con clima dinámico y luego ya viene el IC3 y el 1 también. Aquí ya estamos intentando ir más rápido, Flux, para ver si acabamos. Que desde que hacemos saltar el semáforo de antes y la hemos leado pardísima. Pero da rabia, tío, no acabará el capítulo, ¿sabes? Da rabia. Y ya te digo que si no puedes ahora lo podrás ver en el YouTube o después o aquí en diferido. Dice, si quieres probar todos los trenes puedes jugar train station o algo así se llama. No, el train center, esto es lo que estamos haciendo, el training center, no, el training center, el training center, el centro de formación. Estas son las vías de metro sur en el centro de formación, de hecho. Esto no es una ruta, esto es el centro de formación. Esto no es una ruta, esto es el centro de formación. El map, please, vale, voy. Espérate que no me mate. Vamos a dejar esto, con el de dos, ¿no? Ahí lo tiene. Pero ahora te lo vuelvo a poner, es que si no me estampo. Ahora te lo vuelvo a poner, ¿eh? Dice, volvemos a usar nuestra cuenta de Twitter en relación con nuestros directos en Twitter. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Dice, pero no es que... Circular. No, circular es el edificio. Las vías, no. El edificio, sí. Las vías parece ser que no, macho. El mapa del edificio, sí. Correcto. La exploración a pie. El mapa del edificio, es el mapa del edificio, pero el mapa no es tan grande o son dos. Ah, no te lo puedo decir. Una cosa es el mapa del edificio y otra cosa es las rutas de los trenes. Pero, много de ellerificio que se le dan al super gun en el caotá. Y... ¿Me dice algo, eh? ¿En los clubs? ¿Me dice gracias? Ah, hombre. ¿En los clubs? 1.7, 1.6 Vamos a aplicar un poquito el potencial ya que frenamos un poquito antes. 9. 10.5 desconectamos el regulador. 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 11.5 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 desconectamos el regulador. una pasada esta es la foto que he hecho para Twitter aproximadamente pero más de día bueno, habrá que cerrar las puertas digo yo, ¿no? vamos a ir a inversor en neutro hay que reiniciar el tren inversor ha desconectado nos pide aquí que le desconectemos vamos a ir a la llave principal y salimos del tren que nos caemos la rabia bueno, hemos llegado, ¿eh? por fin a este capítulo ¿no? no no